¡Suscríbete! Porque tu pibe viene feliz, contento, el nene brillaba, la jerga está contenta. ¿Cómo te vas? ¿Cómo vas a dejar esto? Que tu cabeza vaya y vaya y vaya. ¿Cómo vas a hacer lo que logramos? Yo con mis dos hijos me llevo bien. No los pierdo más, chicos. No los pierdo más. Solo por hoy, si quieres. Que no los pierdo más. Bueno, entonces si no tengo nada que poner, que lo realice. ¿Entendés? Si lo hace bien. Pero que cada uno tiene su intimidad. Respetemos al otro. Respetémoslo en nosotros y respetemos al otro. El empezar a buscar en el otro ya está mal. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Nosotros tenemos que pensar en nosotros y tenemos que mejorar nuestra autoestima. Si yo ando revisando los celulares de todo el mundo, estoy inseguro. No me estoy queriendo. ¿Entendés? Entonces yo me tengo que querer. Yo digo, yo estoy en pareja con alguien, es para que esa persona me motive. No para que me aguante. ¿Entendés? O yo aguantar. No, es para crecer. ¿Por qué uno se pone en pareja con alguien? Es para crecer. Para crecer como personas. Crecemos los dos. Si vos estudiás, no sé. Si ella estudia una carrera y tiene que estudiar toda la noche. Acompañala y se va de mate. Si tenés un hijo y le tiene que dar la teta a la noche. Bueno, despertate con ella y ayudala a tener el bebé cuando tiene que cambiar de teta. O sea, esas cosas. Acompañemos y que nos acompañen. No transformarnos en algo pesado para el otro o que nosotros sintamos que la otra persona se cuelga de nosotros. No, es creciente. No, es creciente.